En una escapada nocturna durante la pretemporada con el Inter Miami, Lionel Messi compartió momentos de alegría y relajación con Antonella Roccuso, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. El lugar elegido fue un restaurante latino en la ciudad estadounidense, donde el destacado futbolista argentino mostró su estilo sobrio optando por un vaso de agua en medio de las copas y tragos de sus compañeros. Después de regresar de El Salvador, donde participó en un amistoso, Messi decidió disfrutar de una velada animada, liberándose de la rigurosa rutina de entrenamiento de las primeras semanas de preparación. Pepe Costa, su compañero de confianza, estuvo presente en la reunión, añadiendo un toque de familiaridad al encuentro. Sofía Vergara, reconocida actriz y presentadora colombiana, compartió una de las fotos más virales de la reunión, inmortalizando el momento con Messi, Suárez, Alba y Costa. Como era de esperar, los fanáticos reaccionaron rápidamente ante este inesperado encuentro, expresando su asombro y alegría en las redes sociales. Comentarios como, Sofía Vergara con Messi, Jordi Alba y Suárez. Mi vida está completa, jajajaja nunca pensé que iba a ver una foto de Sofía Vergara y Messi, cena top en Miami, y ¿qué hace Messi con Sofía Vergara en la misma mesa jajaja? Cosas que nunca pensé ver, inundaron las plataformas. No obstante, lo más destacado fue un video en el que un fanático en la calle saluda a Messi como, el campeón. La reacción sorprendida del astro y su sonrisa cómplice ante el reconocimiento evidencian la conexión única que mantiene con sus seguidores, demostrando una vez más su humildad y cercanía. En este ambiente distendido, el capitán de la selección argentina demostró que, más allá de la formalidad de la pretemporada, puede disfrutar de momentos de camaradería y relajación junto a amigos cercanos. La imagen del vaso de agua en medio de la mesa llena de copas destaca su sencillez incluso en entornos más relajados, manteniendo intacta su imagen de ícono deportivo y persona común a la vez. La salida nocturna no solo ofreció una pausa en la intensidad de los entrenamientos, sino también una muestra de la adaptación de Messi a su nuevo equipo y entorno en Miami, donde su presencia ya genera revuelo y constantes muestras de cariño por parte de sus seguidores. Este episodio revela la conexión especial que Messi mantiene con el público y cómo su presencia sigue siendo un fenómeno que trasciende las canchas de fútbol.